Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino, estamos en Dishonored, la muerte del forastero Hoy os traigo un cachito, bueno ya os dije en el directo de ayer, bueno, sí, en el directo de ayer que iba a cortar el cachito donde saco el platino y os iba a mostrar en otro vídeo porque me gusta, me gusta traeros un vídeo pequeño simplemente con el platino, ¿no? Entonces, bueno, como me pedisteis la última vez que sacase en directo el platino pues ayer logramos en directo sacar el platino, nos costó el último trofeo era una tontería de trofeo, nos costó un montón, pero bueno, os traje la guía completa de Dishonored o sea, pasamos el juego completo y sacamos todos los trofeos que nos faltaban para el platino entonces aquí os traigo simplemente el fragmento donde consigo el platino pero si queréis por alguna razón ver o el juego o queréis ver cómo saco el platino tenéis el directo en el canal para que podáis echarle un ojo, ¿vale? Así que nada, os dejo con el último trocito del platino, espero que os guste nada, como siempre un like, agradezco muchísimo podéis ponerme por los comentarios a ver si os gusta que saquen más en directo que traigan vídeo o que traigan lo que sea y poquito más, nos vemos en la siguiente, ¡adiós! ni uno es la lua no me voy a conseguir tienes que salvar nosotros y que te salve otro así se saca el trofeo o sea, se supone que así, ¿no? saludando saludando de uno a otro, ¿no? o sea no sé, ¿qué se estoy haciendo? creo joder, esto es chunguísimo, tío ¡oh! ¡oh! lo iba a dejar justo ahora ¡lo iba a dejar justo ahora! ¡sí! ¡sí! lo iba a dejar justo ahora, tío ya está coño pesado de trofeo la leche pues ya está ahí está, en directo iba a dejarlo justo ahora porque ya no sabía qué hacer, tío muchas gracias a todos los que habéis estado ahí al final sí que era de soldado a soldado la descripción que había en internet del trofeo era mala no es de un ciudadano a un soldado sino que de soldado a soldado y... joder, pues ya está coño la leche lo iba a dejar, ¿eh? trofeo platino número 59 si no me equivoco a ver, vamos a ver qué saca ahí está, 59, ¿vale? y... y nada a uno de los 60 por fin joder madre de dios menudo trofeo más tonto, tío lo iba... o sea os juro pero os juro que lo iba a dejar en ese mismo instante, tío o sea os lo juro, ¿eh? o sea os iba ya a despedir y de repente puff ha salido el trofeo pues nada me alegro muchísimo de que haya salido aquí en directo porque me lo pedisteis y aquí lo tenéis en directo nos hemos pasado el juego también y poquito más espero que os haya gustado si os ha gustado un like favoritos como siempre agradecería muchísimo y nos vemos en la siguiente muchas gracias a todos por estar por ahí jajaja jajaja